Así les canta tu grupo Sueños de Amor Desde Producciones, San Records, Cochamba, Bolivia Llevando nuestra cultura a todo el mundo con mucho orgullo Llevando nuestra cultura a todo el mundo con mucho orgullo Anden처럼 a todo el mundo con mucho orgullo Llevando nuestra cultura a todo el mundo con mucho orgullo Llevando nuestra cultura a todo el mundo con mucho orgullo Ay, 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 miya Malpita kakorankiri Kunangon, kunanga Ya me ata ina chikitaris haiki Ajay, koji, koji, Emilio Punto de la chora, señor Manamunanichu, sabitoy Ashka chula yota Manamunanichu, sabitoy Ashka chula yota Itako ehina, sabitoy Mudu chula yota Itako ehina, sabitoy Mudu chula yota Emilia papita Sabitoy, morada piquita Durazno piquita Sabitoy, morada piquita Lurtiridilhauay Sabitoy, tchutitos nekita Lurtiridilhauay Sabitoy, tchutitos nekita Uuuh, oh Kari hinapuniri Yuk, tchirichilaba Echai, tchutitos nekita Cholitai Ay, yuk, haya Ati huar chusaka Ima mita ikitaka Watakulangina Sabitoy, cazaratusina Watakulangina Sabitoy, cazaratusina Watakulangina Watakulangina Sabitoy, pierde Cukicisa Watakulangina Sabitoy, pierde Cukicisa Pitak, mona zonka Sabitoy, cagwa, saperata Pitak, mona zonka Sabitoy, cagwa, saperata Genchachole rata Sabitoy, tukuy, pachuchunta Genchachole rata Sabitoy, tukuy, pachuchunta Saludos para ti, Zené Condor y Producciones En Buenos Aires, Argentina Especialmente Para Radio Corazón Disco Vamos, José Vito Cruz Son patitos Son patiaditos Vamos, Fernanda Martínez Acudipunachis Sabitoy, caruzipunachis Acudipunachis Sabitoy, caruzipunachis Hasta Argentina Sabitoy, taquichayananchis Hasta Buenos Aires Hasta Buenos Aires Sabitoy, tukuy, chayananchis Jaco, jaco, panachis Haco, jaco, jaco, Lorena Hasta Provincia de Opaia, jamás olvidaremos nuestras raíces Gracias por ver el video